En el año 27, Rita Barberá apostó todo ese mandato a hacer este proyecto. Consistía en cargarse de derribar unas 1.600 viviendas, en principio, con una anchura de 100 metros. Como podéis comprobar, la acción, a pesar de todo lo que se vendió entonces, era dramática y drástica. ¿Qué pasó? En cuanto a una exposición pública del proyecto, se presentaron más de 3.000 firmas que ya los vecinos se manifestaban en el año 28. Y en el año 98 se constituyó una plataforma ciudadana que ha sido básica para que, finalmente, sobre los que ya lo sabréis, este plan no se va a llevar a algún puerto y no se hará ya jamás, casi con toda seguridad. ¿Por qué? Bueno, esta plataforma ciudadana, constituida fundamentalmente por vecinos, si queréis podéis ir pasando también, lo que hizo es constituirte... Bueno, esta es la misma, es una foto. Las fotos, por cierto, son, tengo que citar, son del diario Un País, que las he cogido yo, de documentación. Fijaos, esta es la plataforma que se creó, esto es uno de los carteles de la plataforma ciudadana, Saludín Buencabañán. Estas son algunas casas emblemáticas también del barrio que se iban a derribar. Podéis comprobar que su mayor valor, sobre todo, es que se denomina, que forman parte de lo que se llama modernismo popular, arquitectura popular, ecléctica, pero que muchas de ellas estaba hecha con los propios moradores, con los propios vecinos. Camañal era un barrio, antes de ser barrio de Valencia, a finales del siglo XIX, fue repoblado por una población independiente, se llamaba Pueblo Nuevo de la Mar, hasta que finalmente, a finales del siglo XIX, se hizo formar parte de Valencia. Como podéis comprobar, estas son algunas de las casas que se iban a derribar, y finalmente, esto que veis aquí, es una de las lonjas del pescado, a la lonja del pes, que es uno de los edificios también más significativos, protegidos, y que creo que, incluso Ricardo Arberán, propuso en un momento dado, reconstruirlo en un sitio de valdad. Bueno, pues, esta es una de las subtenciones artísticas de Camañal Portes Obertes, que se hizo en el barrio, en Don Calentro. Esta plataforma Ciudadanas, a la cual pertenece José Luis, fue muy activa y organizó una gran cantidad de actividades, siempre de índole cultural, además de política, obviamente, para llamar la atención sobre la problemática del barrio. Como además de formar parte de ella, profesores de bellas artes y artistas, y enseguida encontró la solidaridad del colectivo cultural, además de la izquierda, política, pues... En realidad, esto se convirtió en un verdadero acontecimiento artístico también, y artistas internacionales que, de alguna manera, participaron en el barrio. Esto es una visión del barrio, que es una imagen tomada el mismo año en que se celebraba, muy cerca de este barrio, la America's Cup, que es una de las competiciones más elitistas del mundo, que sabéis que son de yates, ¿no? Esto es como estaba el barrio cuando, gracias a la acción de Salveme el Camañal, en gran medida, se paralizó el plan de Rita Barberá. Y el ayuntamiento lo que hizo es dejar, de alguna manera, de generar el barrio. Esta es una imagen. Se vaciaron las casas, las ocuparon, hubo tráfico de droga. Es un caso también paradigmático de cómo se ha degenerado un barrio con el fin, luego de abrir, obviamente, la avenida de la que estamos hablando, iban a construirse, no me acuerdo cuántas viviendas, de nueva... Las nuevas 1.500 viviendas. Es decir, había un interés especulativo también. Este es un ejemplo de las casas. Esta es una vista de la Georgia del Pace, de la otra parte. Esto, la avenida pasaba justo por el medio. Antes he dicho que nunca puedes decir que esto no se va a hacer jamás, ¿no? Pero digo que, reitero, me explico, era un urbanismo de hace 20 años que hoy en día está, francamente, bueno, pues que ya no se lleva a la práctica, ¿no? Esta es una de las múltiples manifestaciones que hubo. Mucha gente joven de Valencia, y no solo de Valencia, apoyó las reivindicaciones de la plataforma, que fue básica porque presentó un recurso, ¿de acuerdo? Y así vamos a intentar centrar un poco la temática. Y es, si esto es un pequeño homenaje a la plataforma, tú estás ahí. Esto sería una mascletá que se aprovechaba para dar a conocer o hacer publicidad de la problemática del barrio. Os recuerdo que en aquellos tiempos, Rita Barberá, del PP, también se le denominaba la alcaldesa de España y ganaba por mayoría absoluta elección tras elección. O sea, era una mujer con mucho poder, ¿no? Y nunca, nunca renunció a este plan, ¿no? Esta es una de las casas que iba a ser derribada. No, no, se derribó. Perdón, se derribó. Claro, antes del derribo, ¿qué? Que tiene un miramar. La torreta se utiliza para ver los temporales del mar. Bueno, para avisar. Esta plaza también iba afuera, ¿no? Rojas de flor, no. Ah, bueno, la pillaba a la mitad, pasaba por encima, sí. Esta zona ahora se llama zona cero, porque el Cabañal, como ya os he dicho, se ha salvado la retícula, la trama urbana, que es lo que más protegido está, y se está intentando rehabilitar. Esta es otra imagen, para que veáis. El Cabañal es, bueno, es toda esa zona de arriba. Y esta es la, ahí está la avenida. Aquí se planteó una problemática y es que la, bueno, esto es un momento de... Los derribos. De los derribos, que hubo, pues eso, cargas policiales, gente que estaba en contra de los derribos. Esto es un pequeño homenaje a Forges también, porque también el tema tuvo una dimensión no solo local, sino también nacional e internacional. Incluso vinieron a Valencia, pues, arquitectos urbanistas de Berlín, Nueva York, de muchos sitios, y muy interesados por toda la problemática y cómo se había gestionado tanto la plataforma cívica como la acción política, de dejar de generar, caer un barrio. Esta es una acción de Santiago Sierra, que también en otra de las iniciativas del Cabañal, que, bueno, venía a decir eso, que el barrio no tenía futuro. Sin embargo, creo que aquí se equivocó, ¿no? Vamos a ver, porque tampoco es que se haya rehabilitado y hay muchos problemas todavía de convivencia. Entonces, voy a intentar centrar un poco el tema, porque yo solo soy el presentador y moderador, aunque como periodista he cubierto durante muchos años el caso del Cabañal. José Luis sí que os puede explicar, porque es un debate muy interesante, cómo se pudo parar un plan que estaba apoyado por una mujer muy poderosa entonces, como Rita Barberá, por un gobierno autonómico del mismo color político, como era la Generalitat Valenciana, con una propia ley que ellos promulgaron, una ley de patrimonio autonómica, una ley autonómica, que de alguna manera permitía la actuación, porque se me ha olvidado deciros que en el 93, a instancia o a iniciativa de Izquierda Unida, en el 93 el Cabañal fue declarado Bien de Interés Cultural, ¿correcto? Fue en el 93, ya en el 78 también se protegió. A instancias del gobierno central en el 78, venía desde los 78. En el 78 el gobierno central ya declaró que era un conjunto histórico-artístico, ¿correcto? Un conjunto histórico-artístico. Y en esa declaración del Bien de Interés Cultural, espera, se destacaba, se subrayaba sobre todo la singularidad de su trama urbana, ¿veis? Esto estaba, bueno, anteriormente eran antiguas cabañas, ¿no?, en el siglo XVII, y luego poco a poco hubo un gran incendio y entonces se decretó que tenía que haber espacios entre una retícula más o menos para que pudieran pasar e intentar sofocar el fuego. El caso es que se concibió de manera popular este barrio, que además luego los urbanistas defienden en el sentido de que posibilita que penetre la brisa marina y se supone que es mucho mejor que otras partes del... Y esto se hizo de manera absolutamente popular, ¿no? Entonces, empieza la batalla legal en el 98 con varios, vosotros teníais al menos, una munición legal también. Una era la declaración BIC, ¿correcto? El interés del propio gobierno central y la idea de que a lo mejor esto, a lo mejor no, tal vez lo que pretendía el plan del ayuntamiento era perpetrar un espolio, ¿correcto? Con esto doy paso a José Luis, que ha sido la persona, doy fe porque lo he seguido casi 20 años en múltiples ruedas de prensa y encuentros, que ha llevado el asesoramiento legal, la lucha contra, en este caso, el todopoderoso gobierno valenciano local. Y cuando el PP ganó el gobierno central, el PP también posibilitó o intentó ayudar a Rita, ¿correcto? Sí, sí. Bueno, pues, dinos. Vale, pues, si me toca a mí, buenos días y agradecer a la invitación por parte de Benito. Y, a ver, contar el conflicto jurídico del Cabañal es la historia interminable, en el sentido que duró 15 años y ha habido más de 15 procedimientos. Y a mí se me ha olvidado, pero mañana estará a disposición de la organización, una bibliografía de seis artículos, artículos no, seis trabajos, en el que se toca desde distintos puntos de vista todo el conflicto. Y, sobre todo, hay uno destacado de un conocido especialista en el tema, como es el Catedrático de Derecho Constitucional, Javier García Fernández. Y, por tanto, me refiero que yo no voy a entrar en el detalle de los conflictos, porque no terminaríamos y no trataré de hacer algunos matices. Cuando más breve sea, yo creo que mejor, para dar luego paso a alguna pregunta para que se aclare lo que pueda tener más interés. Vamos a ver. En el 98, como ha dicho Ferran, el Gobierno municipal lanza el avance de proyecto. Una serie de gente del barrio, que se siente amenazada por el proyecto de sus propiedades, lo que hace es que se empiezan a coordinar y presentan alegaciones. Yo vivía en el centro de Valencia, pero yo llevaba asuntos de ecologistas y, por tanto, tenía la experiencia en cuanto a que es muy difícil que la persona, es decir, como particular, se atreva a dar el salto del conflicto administrativo a judicial. ¿Por qué? Porque se encuentra, bueno, detrás de estos proyectos no solamente está la administración, suelen haber grandes promotores que te amenazan con demandas de responsabilidad económica. Si la demanda no te prospera, que te van a condenar en costas, que si te atreves a pedir la paralización te pediremos una fuerte fianza, a ver cómo pagas todo esto. Entonces, ¿cómo se superó eso con los ecologistas? ¿Qué es lo que yo le planteé a la gente del Cabañal y lo entendieron enseguida? La creación de una asociación. ¿Por qué? Porque la asociación adquiere personalidad jurídica propia. ¿Qué quiere decir? Que a partir de entonces todos los actos de la asociación son responsabilidad de la asociación y sus miembros no la tienen, excepto si hacen un delito de forma personal. La cuestión es que se aceptó el criterio y se constituyó la asociación Salvemos el Cabañal. Vale, vamos a ver. ¿Qué diré? Vale, y además de la importancia de una asociación frente a un caso como este, es que la asociación lo que hace es coordinar a todas las personas interesadas y establece una voz única y, por tanto, hace más efectiva. Sí que la experiencia me sabe mal, pero lo tengo que decir y es la siguiente. En los procedimientos que hay en juego, intereses públicos y privados, es interesante que los propietarios, los que están afectados por la actuación, sus intereses privados, que se vinculen a la lucha. ¿Por qué? Porque son los más constantes y los que no abandonan mientras el conflicto no se resuelve. Sin embargo, los voluntarios, ¿qué hacen? Pues por su carácter voluntario y querer salvarlo todo, aparece el conflicto del Cabañal y se vinculan a esa lucha, pero luego aparece otro, que es la boda y se van a otro. Pero es importante que frente a la asociación de propietarios, que aparezca una asociación de defensa del patrimonio cultural, en este caso, y que tenga autonomía y sea soberana. ¿Por qué? Porque cuando se funciona conjuntamente, cuando hay conflicto entre intereses privados e intereses públicos, los que defienden, o digamos yo también, intereses públicos, te tienes que callar frente al propietario que está defendiendo sus intereses. Entonces, te sientes débiles. Entonces, la primera conclusión es importante, repito, vincular a los propietarios que estén afectados por estas actuaciones, porque, repito, son los más constantes y los que aguantan. Y los otros, porque dan prevalencia en su actuación a los intereses públicos. Vale. Paso al tema del conflicto jurídico. En el tema del conflicto jurídico del Cabañal, ¿qué es lo importante? Entender cómo se fue capaz de argumentar que había un espolio y obligar a la Administración a actuar. Y también aquí hago un matiz. Si leéis sobre los procedimientos judiciales o sobre el conflicto, veréis que todo el mundo no ha encontrado a nadie que diga lo contrario por escrito. Es verdad que yo, desde que se terminó el conflicto y yo no he escrito sobre el tema, que si llego a escribir haré esta matización y la siguiente. Todo el mundo dice en el Cabañal se siguieron dos procedimientos. Uno, urbanístico, la vía urbanística y la vía patrimonial. La vía urbanística la desestimaron y la patrimonial prosperó. ¿A qué se refieren en la vía urbanística? A la seguida en el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Eso no es cierto. En los dos se siguió la vía patrimonial. Es decir, la diferencia es la reivindicación. Es decir, ¿en Valencia qué se pide? En Valencia se le dice al TSJ oiga, el plan que acaban de aprobar estos señores es contrario a la legislación de patrimonio histórico y, por tanto, se produce un espolio. Anúlelo. Vale. ¿Cómo y al ministerio qué se le dice? Al ministerio lo que se hace es dirigirse a la administración o al tribunal, sino a la administración se le dice oiga, que este plan de acuerdo con los informes que nosotros apuntamos se acredita que se produce un espolio. Por tanto, haga ejercicio de sus competencias y paralice el plan y anúlelo. Vale. Daros cuenta que los dos es el mismo. ¿Cómo evita al TSJ pronunciarse sobre si hay o no hay espolio? El TSJ dice lo siguiente. El valenciano. Sí, sí, el TSJ valenciano. Dice la comunidad valenciana tiene competencias en materia de patrimonio histórico y por ello tiene su propia ley y la ley es verdad que establece los mismos mandatos de mantenimiento del patrimonio histórico que la estatal. Luego, si acaso, lo diré. Pero, añade lo siguiente. Aprovecho para decirlo. ¿Qué es lo que dice la ley estatal y la valenciana? Que en los conjuntos históricos declarados hay que mantener la estructura urbana y arquitectónica, hay que mantener el paisaje y la sustitución de inmuebles tiene que ser excepcional. ¿Vale? Vale. Pero, mientras la estatal dice que siempre en todo caso hay que mantener las alineaciones existentes, daros cuenta, la valenciana dice que esos mandatos se cumplirán salvo que la actuación mejore el conjunto. ¿Vale? Entonces, lo que hace el TSJ es decir, la comunidad autónoma tiene ley propia, tiene competencia y de acuerdo en esa ley si hay mejora es legal y se han aportado informes, por cierto, privados, que dicen que la actuación mejora y por tanto es legal. ¿Vale? Y frente a eso, digamos, ¿cómo llegué yo a la conclusión de que había expolio? Lo primero fue darme cuenta que en materia de patrimonio histórico hay competencias que se dice concurrentes. ¿Qué quiere decir? En el mismo espacio hay dos administraciones que son competentes. ¿Cómo se diferencian aquí? La administración central tiene competencias en la lucha contra el expolio, así de resumido lo dice la ley, y contra la exportación. ¿Vale? La comunidad autónoma la tiene en materia de gestión. Por tanto, ya me doy cuenta que la administración tiene competencias. que es lo que me doy cuenta que la ley autonómica permitía unas actuaciones que no permitía la estatal. Entonces, claro, te planteas a ver cómo puede ejercer la administración central las competencias en materia de expolio aplicando su régimen jurídico. Por tanto, yo dije, me pregunté, ¿cuál es el régimen jurídico para los conjuntos históricos que le corresponde vigilar su aplicación a la administración central? El artículo 21.3 de la ley de patrimonio histórico, que es la que dice que en los conjuntos históricos declarados se mantiene la estructura urbana y arquitectónica y el paisaje. Y dice que en todo momento se mantendrán siempre las alineaciones. Por tanto, me doy cuenta que no establece ninguna excepción por la cual esa estructura se puede alterar. Ley del 85 es, ¿no? Sí, se puede alterar. Y, contrariamente, la ley valenciana dice que sí, que se puede dejar de aplicar esos mandatos si mejora. Y ahí me doy cuenta que eso es un coladero que cabe todo. ¿En qué sentido? El Tribunal Supremo tiene dicho y pienso que es correcto que la mejora es un concepto jurídico indeterminado que corresponde definir y aprobar como tal a la administración actuante en cada momento. Claro, daros cuenta, si la administración actuante es la que interpreta si una cosa que es mejora y al ser mejora admite derribar parte del patrimonio, podemos decidir poner una falla, una fuente en una manzana. Bueno, la cuestión que yo me di cuenta que ese concepto de mejora entraba en contradicción con la ley estatal. ¿En qué sentido? Daros cuenta que si se acepta la aplicación de ese concepto se vacía las competencias en materia de lucha contra el expolio de la administración estatal. Un inciso, quiero recordar que durante la presentación del proyecto municipal siempre se habló por parte del ayuntamiento que significaba una gran mejora para el barrio, es decir, que el proyecto iba a mejorar las condiciones, te lo digo, porque eso era importante, porque algunos vecinos apoyaron el proyecto porque pensaban que iba a acabar con la delincuencia, la droga que había en el barrio y tal, porque siempre estaban apelando a una mejora del barrio, olvidándose también que en principio era una vía de 100 metros de... Sí, sí, la cuestión que lo que digo, que ellos aportaron informes técnicos de arquitectos privados que decían que mejoraba, bueno, la cuestión, entendéis que estaba esa contradicción, esa contradicción, a ver, y luego me di, dándole vueltas al asunto, bueno, lo primero que me llamó la atención es que yo no encontré, me intenté documentar y no encontré nada escrito que aceptara que un acto de la administración podía incurrir en espolio, condenas por espolio hay un montón, pero es de aplicación del código penal el que roba restos arqueológicos, bueno, esas cosas, vale, pero, y los pocos que hablaban sobre el tema del espolio decían que la administración no podía incurrir como sujeto activo del espolio, decían como un acto que tiene por finalidad proteger va a ser ilegal, vale, la cuestión este, que repito, como se detecta el espolio, ver el régimen jurídico aplicable al acto concreto, en este caso, a los conjuntos históricos y comparar con el plan, aquí es donde vamos a ver, no sé si se sabe manejar esto, vale, daros cuenta, esto es Valencia, veis el mar y veis las poquitas casas, eso son las primeras barracas del Cabañal, me levantaré así, vale, es decir, esto pasa así, el Cabañal construido, que cuando se declara la protección, una de las cosas que se resalta es que es una estructura paralela al mar, todo igual, los que conozcáis, por lo menos el Mediterráneo, habréis visto que al norte de los puertos, por la corriente de la marea se acumula arena, de manera que esto es el origen del Cabañal y esto todo es terreno ganado, ganado al mar, ahora es mucho más, vale, veis como Valencia que llega a su puerto y de ahí para allá los pueblos nuevos de la mar, que había dicho Ferran, el famoso proyecto de Meseguer de 1909, daros cuenta que no entra, lo digo porque el PP vendió la bandera que Valencia tenía pendiente, ejecutar la ilusión de una avenida que llegara al mar, daros cuenta que no llega al mar, la razón es muy simple, esto era un pueblo independiente y por tanto podían llegar ahí a las puertas, vale, vale, es decir, ¿por qué se produce el esponja? ¿Habéis visto la estructura del Cabañal, no? Paralela, vale, el proyecto, lo, vamos a ver, este amarillo es el ensanche del Cabañal, la parte que declararon como conjunto histórico protegido, el otro amarillo es el núcleo original, de ahí para atrás era terreno, de ahí para adelante y el marrón es la penetración de la avenida y por tanto mientras ahora la estructura urbana es paralela al mar se proyecta con una y esto es una una maqueta que hicimos nosotros de madera y es una foto donde se veía por tanto en este plano se acredita que se incurre en espolio porque se cambia la estructura urbana pero ahora veréis más los edificios marrones rojos son edificios incluidos en el catálogo de edificios protegidos que si os fijáis es la zona que más hay del barrio ¿por qué? porque durante tantos años amenazaba la proyección de la avenida pues ahí los promotores no compraban dos casas y levantaban pisos ¿entendéis? otro elemento por el que se produce espolio y es que se elimina no se sustituye como autoriza la ley excepcionalmente sino se elimina indiscriminadamente un montón de edificios protegidos pero ahora veréis cómo afecta el paisaje eso es el paisaje del cabañal mirando desde el mar la ejecución del nuevo proyecto cambia o sea no hay que estudiar para apreciar la modificación del paisaje urbano sigue más es decir cambian los volúmenes cambian todo ¿vale? para vale esto es el el cabañal la estructura arquitectónica originaria del cabañal son terrenos ganados al mar y que la administración competente cedía todo la misma cantidad de metros al cabañal las casas van de calle a calle vale y hasta que hubo el incendio que han nombrado el antes y lo que hizo después del incendio se prohibió que se construyeran nuevas barracas obligar a construir con metales hay materiales de obra para que no se incendiara mira ese el ejemplo esa calle es esa se va cambiando esta es esa vale eso es una de la semana santa ¿veis por arriba? esto es alguno de los de las fasanas que hay la lonja de los pescadores que por cierto no sé si hay una o dos más en todo el Mediterráneo no sé si hay una en Argelia no sé dónde pero no hay más de tres en todo el Mediterráneo y esta es una de ellas y que fue hospital de guerra en la guerra de Marruecos vale ¿cuál es este plano? uno de los argumentos que utilizaban los defensores es que se necesitaba conectar por viales facilitar el acceso del centro de la ciudad al mar y para ello decían que se hacía falta prolongar daros cuenta que la veis no sé si veis ese trazo de ahí al medio que se queda paralizado ahí esa es la avenida de Blasco y Bañez la que querían prolongar con la excusa que Valencia no llegaba al mar cuando es falso mirad arriba del todo tenemos la avenida Los Naranjos quien conozca es la que cruza las universidades el campo universitario luego sí que es Blasco y Bañez la que querían prolongar y luego una que llega a Serrería esto se llama Serrería bueno la cuestión veis como Valencia sí que tiene conexión que no no hace falta solo una una cuestión y cuando antes pasemos las preguntas yo prefiero mejor y es la siguiente las tesis que nosotros mantuvimos de que se producía un espolio porque porque el régimen jurídico establecido en la legislación estatal actúa como nivel mínimo esto lo deduje yo porque en medio ambiente se aplicaba desde hacía muchos años el criterio de que la legislación estatal básica que establece un nivel de protección las comunidades autónomas no lo pueden rebajar la ley de patrimonio histórico estatal no es básica pero es prevalente la aplicación por razones del principio de competencia si yo soy competente tengo una ley y luego no es preferente en la aplicación de que me sirve la competencia la cuestión es que lo que digo es que esta tesis fue luego ratificada no solamente por los tribunales cuando ellos por la declaración de espolio del ministerio y por los tribunales en la vía contentiosa sino por el tribunal constitucional que en 2014 se pronunció sobre un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de patrimonio histórico de la comunidad de Madrid y en el que declaró inconstitucionales una serie de puntos porque lo que hizo la comunidad de Madrid fue rebajar el nivel de protección de la ley estatal para hacer también lo que le daba la gana en resumen frente al TSJ Valenciano que mantuvo la tesis de que lo que se había hecho aplicar correctamente la legislación valenciana y por tanto no entró a pronunciarse si había espolio o no espolio además intentó cerrarnos la vía judicial con el argumento de que no cabía recurso de casación porque no se habían discutido leyes estatales nosotros al ministerio planteamos la denuncia el ministerio se quitó el problema de encima diciendo que las competencias eran autonómicas y la administración autonómica había dado informes favorables por tanto eso iba a misa lo llevamos a los tribunales aquí en Madrid y la magistrada Teresa Delgado creo que le llamaban del Supremo ¿no era? no, no del TSJ primero utilizo una argumentación que a mí me gustó mucho y decir lo siguiente oiga al que roba no le puede preguntar usted al delincuente no le puede preguntar si lo que hace es legal o legal lo que dijo es oiga si estos señores denuncian a la administración autonómica que están infringiendo la ley no le pregunten a la administración autonómica si infringe o no infringe la ley porque la respuesta ya la sabemos la cuestión es que en resumen el ministerio nos envió digamos a paseo y el TSJ lo que dijo es lo siguiente con toda la documentación en la cual acreditan que se altera el patrimonio histórico protegido usted ministerio tendría que haber instruido tramitado el expediente de declaración de espolio y haberlo resuelto así que le condeno a instruir y a pronunciarse y ya con toda la documentación tramitaron resolvieron y hubo la declaración porque entonces fue el TSJ quien obligó al ministerio de cultura que entonces el TSJ fue el que dictó la primera sentencia el ayuntamiento y la consellería lo llevaron al Supremo y fue el Supremo ratificó y les obligó entonces hubo un cambio de gobierno también del gobierno central correcto entonces si no recuerdo mal el gobierno central sí que estaba obligado a hacer una orden ¿no? a pronunciarse sobre el TSJ a tramitar y pronunciarse pero por los tribunales de Madrid no por los de Valencia hubo siempre esta diferencia los tribunales de Valencia siempre daban la razón al plan municipal y los de Madrid digamos lo del Supremo y el Constitucional y el TSJ a vuestra posición correcto y entonces esa orden ¿qué pasó con esa orden en el 2010? se promulgó en el 2010 ¿no? fue al final del 2009 no 29 de diciembre del 2009 pero se hace público en 2010 la primera semana a Reyes un día a Reyes ¿y qué decía esa orden? bueno lo que hace es analizar y llega a las consecuencias que se está alterando y que realmente la legislación estatal el artículo 21.3 actúa como régimen de protección mínimo y que se lo están saltando y por tanto llega a la conclusión que el plan el PEPRI determina la expoliación y es lo que solamente y no quiero entrar pero lo dejo caer porque puede porque durante os digo a ver por si alguien domina el tema puede decir pero este no aclara y ahí hay mucho que discutir yo por lo menos lo tengo claro a ver el artículo 21 en el punto 1 ¿qué dice? los conjuntos históricos protegidos necesitarán un plan especial de protección vale ahí no hay discusión luego ¿qué dice el punto 2? además os lo digo literalmente que le he dado muchas vueltas dice los conjuntos históricos sí 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 a ver lo que dice es que los conjuntos históricos este che admitirán planes de reforma interior ¿vale? vale y mientras el mientras el artículo 3 ya no dice los conjuntos históricos solo y que es admisible ah sí ahora me sale toda la frase los conjuntos históricos serán aprobados planes de reforma interior siempre que mejoren su relación con el entorno vale que lo que hace la legislación valenciana es meter ese párrafo en el otro a continuación ¿vale? ¿qué dice el punto 3? fijaros y repito el primero habla se admiten reformas en los conjuntos históricos y mejoran la relación en el entorno el tercero ya no dice los conjuntos históricos a secas dice los conjuntos históricos declarados bienes de interés cultural mantendrán la trama histórica y arquitectónica el paisaje y luego dice y en todo caso mantendrán las alineaciones ¿por qué lo digo? porque entre los informes favorables al plan del Cabañal pues había bueno está por ahí un informe de un ex magistrado del tribunal constitucional Gómez Gómez Ferrer y catedrático de derecho constitucional en el que se permitía lujo de decir lo que yo he oído mil veces y es lo siguiente oiga fíjese que la ley admite reformas urbanas si la ley las admite la administración no puede ser menos flexible y claro mi conclusión es la siguiente es decir el legislador no puede ser tan tonto como para permitir en el punto 2 del artículo 21 lo que prohíbe en el punto 3 por tanto nos habla de espacios distintos y donde yo llego a la conclusión también que son espacios distintos que en el punto 2 cuando admite las reformas solo habla de conjuntos históricos y en el punto 3 cuando habla cuando prohíbe las reformas dice los conjuntos históricos declarados bien de interés cultural por tanto es elemental que son espacios distintos el litigio muy largo y muy enrevesado se ganó después de la orden esta del 2010 del ministerio de cultura cambió otra vez el gobierno central y entonces el gobierno municipal todavía encabezado por Rita Barberá insistió en su proyecto y hubo una tensión recuerdo haberlo cubierto como periodista una tensión muy grande en el seno del PP para intentar que el gobierno del PP central retirara la orden o permitiera una modificación de Rita Barberá es decir se enfrentó dentro por primera vez en este largo litigio se enfrentó dentro del mismo partido por una parte el ayuntamiento y otra parte el ministerio y el ministerio la verdad es que también del PP ese ministerio tenía clarísimo que no iba a cambiar su posición con respecto a un plan que ya se había revelado con el paso del tiempo que era anacrónico estaba desfasado y que urbanísticamente no tenía sentido cuando ahora se tiende a proteger y buscar sobre todo los conjuntos más singulares para intentar dotarlos de vida nueva entonces el conflicto continuó hasta que definitivamente porque Rita nunca cesó Rita Barberá nunca dejó de pedir que se hiciera este plan hasta que finalmente entró un nuevo gobierno en Valencia y ya el proyecto ya se ha abrido abajo refiero respecto a lo que acabas de decir vamos a ver hay un momento que el gobierno de la Generalitat Valenciana Francisco Camps de presidente se dan cuenta que que legalmente los tenemos acorralados y que el Supremo se ha dado cuenta y tal vale entonces ellos lo que hacen es sacar un decreto que en pocas palabras dice todo lo que vaya en contra de este decreto es ilegal y nosotros declaramos que todo lo que se ha aprobado por el Ayuntamiento de la Generalitat es legal pero así así de bruto y el el catedrático que he nombrado antes el Javier García Fernández tiene un trabajo sobre el tema que se titula espolio del cabañal rebelión autonómica y entonces los pone a parir los pone a parir de tal manera que el Estado presentó el recurso de inconstitucionalidad y yo tenía unas ganas tremendas de ver esa la sentencia porque bueno eso es es un escándalo eso es eso no tiene base jurídica ni nada y al final el PP tomó conciencia y para bueno mejor dicho el ministerio tenía claro que iban a quedar muy en ridículo y presionó a la comunidad autónoma valenciana y al ayuntamiento y aquellos retiraron el el recurso que habían planteado porque te digo no tenía pie ni cabeza repito decir todo lo que se ha probado hasta ahora del cabañal es legal vale no yo prefiero que si hay algo que preguntar a mi me gustaría insistir en que todo esto ha sido posible durante 15 años de lucha de litigios por una plataforma ciudadana creada por los vecinos creada por gente sin bueno tenéis muchos medios o que no vecinos y gente y gente bueno a ver si si no y vecinos pero no todo el mundo estaba afectado por el proyecto estaría afectado desde el punto de vista patrimonio pero no porque les afectara a las casas porque tienes por ejemplo Vicente Gallar Vicente Gallar que es lo más activo es un arquitecto él no está afectado pero era una iniciativa ciudadana un abogado bueno y tú estudiaste tarde también has trabajado en el campo has trabajado en la Ford y finalmente pues contra todos esos poderes esta esta plataforma salven el cabañal pues logró dos detalles respecto a la que acaba de decir él porque es importante la creación de asociaciones en defensa del patrimonio natural y cultural vale porque los ojos de la sociedad siempre verán más que los de la administración es así luego otra cuestión él acaba de decir una cosa que es es verdad yo no empecé a ejercer hasta los 40 años vale y además el tema del cabañal fue el primer tema de patrimonio histórico al que yo le di qué tiempo y ya tenía una experiencia de la de lo siguiente en el tema de medio ambiente y es meterme en el tema de defender la tesis que las zonas húmedas por su propia naturaleza sin necesidad de estar catalogadas están protegidas y al final el supremo lo aceptó y como se dice y llamarme y como al final demandé al arquitecto municipal a los abogados municipales a todo el mundo que decía bueno que hacía informes contrarios a la realidad llamarme al colegio de abogados y decirme de todo los señores catedráticos y tal y oírme casi llorando a casa diciendo seré gilipo ya seré idiota como me atrevo yo a discutir con estos señores con todo su experiencia y tal pero cuando me serené como era mayor llegué a la conclusión que yo no me puedo no puedo dar por buena la información que me da la adversaria a todo esto no he dicho pero lo aprovecho para decir que lo tengo que me amenazaron en el colegio de abogados de sancionarme si yo seguía adelante yo me fui a mi casa cuando me serené escribí y dije he entendido este si usted me dice una norma por la cual me puede sancionar yo retiraré los recursos si no os voy a seguir adelante ya no me han dicho nada en la vida vale lo que quiero decir es que cuando superé ese susto de enfrentarme a los señores catedráticos que se las habían todos llegué a la siguiente conclusión en estos temas llegué a la conclusión que era más importante la motivación que los conocimientos yo llegué pongo un ejemplo cuando la gente cuando la gente se enteró que Rita había contratado al Gómez Ferrer para justificar su causa la gente un poco sustrave y dice no, no le tengan miedo a ese y la gente porque digo porque se dedicará tres días cuatro o cinco al tema nosotros los meses que haga falta ¿entendéis? bueno lo que quiero decir es que cuando a ver que alguien que empieza de nuevo o o el movimiento ciudadano que no tiene los conocimientos de los que toda la vida han dedicado yo que sé a a la academia ¿no? pues en los temas que los señores catedráticos están trabajando día tú no les puedes discutir no les puedes enseñar nada pero las leyes sectoriales marginales que nadie se gana la vida pongo un ejemplo yo no puedo discutir en un catedrático como se llama de urbanismo temas de urbanismo de carácter general pero aspectos concretos que regulan las leyes sectoriales y que afectan al urbanismo como puede ser la de hidagua yo que sé la biodiversidad ahí le le puedo llegar a saber más que él porque dedicaré más tiempos que él bueno abrimos un turno de preguntas porque creo que hemos consumido el final demasiado si queréis formular alguna pregunta creo que hay un micrófono que se está grabando vale, hola hablabas de jurídicamente del término mejora y a mí me parece que en temas de patrimonio cultural con temas como rehabilitación como reforma que están ya muy consolidados y con los que se trabaja constantemente de repente que aparezca un término como mejora que es algo pues eso lo habías comentado tú que ya se había jurídicamente comentado es algo tremendamente contrario a la idea de restauración de reforma de rehabilitación cuando hablamos de patrimonio histórico o sea mejora es casi casi si se me permite un término tremendamente abierto y que atenta directamente contra las pretensiones de cualquier ley de patrimonio lo que yo te he dicho antes lo que he dicho antes que el supremo ha dicho a ver aquellas cosas como interés general mejora interés público dice eso son conceptos jurídicos indeterminados y quién lo tiene a quién le corresponde democracia definida pues a a la administración pero será que relacionado con eso lo tienen todas las todas las legislaciones autonómicas algún término interés genera para colar pero espera cuando en 2007 ellos se sienten en la ley del 98 tienen el mismo mandato que la ley estatal pero al final dicen salvo que mejore su relación con el entorno vale pero en 2007 ellos no las tienen todas y hacen una modificación del de la legislación autonómica que a lo mejor tú te acuerdas que nos colamos al debate parlamentario y cada uno siete o ocho en las cortes valencianas con toda la anécdota porque me he acordado ahora que no me acordaba cada uno con una letra así de grande y cuando empezaron a debatir nos las pusimos al pecho y se leía espoliador a Francisco Camps nos sacó la presa vale entonces hicieron una modificación para tener más manga ancha y te diré además de eso dijeron siempre que supongan una mejora de su relación con el entorno un interés general o un acto singular y repito hacer una falla es un acto singular y por tanto y por tanto por plantar una falla te puedes cargar la catedral de Valencia de acuerdo sí sí de acuerdo como ellos tienen la ley otra cosa es que otra cosa es que el sentido común no lo admitiría cargarse la catedral de Valencia pero la ley se la han regulado de forma para poderse cargar lo que les dé la gana yo repito desde la sentencia constitucional que ha aclarado el tema de Madrid todos esos párrafos que tiene la legislación autonómica no son de aplicación por tanto el que tenga un recurso le tiene que decir al mismo tribunal ordinario de primera instancia oiga estos párrafos no los aplique porque mire y si usted no lo tiene claro haga la consulta al constitucional y el magistrado que lo tiene claro tiene autoridad de acuerdo con la jurisprudencia a inaplicar esos párrafos un detalle solo yo os diré que es lo que me llevó la conclusión del espolio fundamentalmente yo decía lo siguiente si no hubiera un régimen jurídico que estableciera un nivel mínimo de protección recuerdo que utilizaba la frase siguiente la gestión del patrimonio histórico sería un circo ¿en qué sentido? en algunas comunidades autónomas arreglarían yo que sé una iglesia un castillo para hacer un pub en otros para un hotel y en otros lo derreverían para hacer apartamentos ¿entendéis? por tanto la legislación autonómica y por otra razón que llegué que recuerdo que lo publiqué el principio de igualdad ante la ley en relación contra la propiedad quebraría ¿en qué sentido? imagínate aquel señor del país vasco y el otro de Extremadura al del país vasco le dicen tú no puedes tocar nada y esto lo tienes que mantener y abrir al público y el de Extremadura y el de Extremadura que le digan tú tíralo y a esos apartamentos y que venga no ¿entendéis? es decir el de una comunidad tendría mayor beneficio de su propiedad que el otro y por tanto no tener un régimen único y mínimo para toda España afecta el derecho de propiedad ¿tenéis más preguntas? Sí, ya aquí el señor ya, ya, ya bueno Hola quería preguntar en el caso de los vecinos del Cabañal ¿cómo, cómo? quería preguntar en el caso de los vecinos del Cabañal los que vivían en esas casas que iban a ser perjudicadas por la obra ¿qué tipo de compensación se les ofrecía desde la administración desde el gobierno y si a la hora de hacer una asociación de vecinos eso si hubiera compensación económica o de vivienda no lo sé no tengo ni idea si eso perjudicó a la hora de unirse para tirar el proyecto la segunda el final el final que no si el gobierno ofreció algún tipo de compensación económica a los vecinos a los que se les iba a reventar las casas para hacer esa ampliación ¿no? que se les ofre dónde iban a vivir esos vecinos me refiero sí, vamos a ver yo voy a decir cosas que no he que he dicho bueno yo sí que publiqué un artículo que dije cuando ya se había aceptado esta tesis del espolio patrimonial yo publiqué un artículo y nadie me contestó y a arquitectos que me tienen manía en Valencia los hay algunos y se tuvieron que callar todos y decía el otro espolio del Cabañal y decía que en el Cabañal se pretendía un espolio económico ¿en qué sentido? cuando se planteó recuerdo el proyecto salió el Grisolía ¿te acuerdas? Santiago Grisolía el presidente un científico conocido un científico un científico un científico de Severo Ochoa que ahí es una personalidad ¿no? vale que se formó en Estados Unidos y es el presidente del Consejo Valencia Cultura bueno toda una serie de personalidades y entre ellas Rita dijo con los vecinos del Cabañal seremos generosos no os preocupéis vale pero mi tesis es de que el proyecto no se hizo porque no tenían dinero y ¿por qué lo digo? porque ellos presupuestaron 53 millones de euros para ejecutar el proyecto porque valoraban a 500 euros el metro cuadrado el metro de techo que es lo que se paga en una expropiación y luego a ver si soy capaz de acortarme cuando se expropia un solar te pagan los metros de techo edificados o edificables ¿vale? no es lo mismo el solar puede tener 500 metros y una planta te pago 500 pero si tiene 10 plantas te pago 5000 metros vale entonces vamos a ver si me acuerdo ¿cómo pretendían expoliar a la gente? primero a 300 euros el metro cuadrado y luego dando una edificabilidad de 1,30 por por solar 1,30 de edificabilidad el que tenía 100 metros le pagaban 131 vale y entonces yo como dedicaba al urbanismo y eso entendía hice la reflexión y dije lo siguiente oiga lo que están pagando estamos hablando en 2010 no los precios de ahora lo que dictan las sentencias en materia de expropiación es que el suelo en Valencia en metro de techo tiene un mínimo de 1,500 euros por metro de techo y unos 500 euros la edificación por tanto el valor el justiprecio que se dice por metro cuadrado no es de 300 euros sino de 2.000 y además habían sentencias en la ampliación del tranvía para la Copa de América condena la misma ayuntamiento y tal y además les decía lo siguiente oiga que en urbanismo rige el principio de equivalencia que quiere decir todo tiene que tener el mismo valor como como se justifica cuando expropias a uno le tienes que pagar la edificabilidad media del entorno no puede este señor tener 20 pisos y yo a ti te expropio y te pago te pago dos ¿entendéis? conclusión yo saqué números te lo puedo pasar hasta ahora 800 millones 804 millones literal ¿vale? y repito no tenían dinero y evidentemente la gente estaba cabreada porque se llegó a hablar de nuevas casas pero nada y de convenio nada ¿y de dónde deduzco que no se hizo porque no tenían dinero? porque en el cabañal cada vez que le interesaba a la señora Rita y podían comprar bueno el sistema fue comprar casas y meter rumanos familias de rumanas desarraigadas algunas casas las facilitaban sin luz ni agua os imagináis no patrullaba la policía local no se limpiaba los vecinos pues se iban porque tienes que riñir con ellos empezaron a marcharse y tal vale la cuestión es que a ver es verdad que en el 2001 se consigue se consigue paralizar el plan del cabañal se suspende pero cuando el TSJ a ver la suspensión cautelar de un plan de un acto administrativo dura hasta que hay una sentencia y la sentencia tiene presunción de legalidad mientras otra sentencia de un órgano superior no la revoca conclusión el 1 de octubre de 2004 cuando la sentencia del TSJ dice que el plan es legal la administración tenía vía abierta otra cosa es que la mayoría de gente se pensaba que no que hasta el Supremo yo nunca dije nada en público pero yo no puedo ser tan tonto de pensar que los servicios jurídicos municipales de la Generalitat no sabían lo mismo que yo y es que podían ejecutar porque desde el 2004 hasta que finaliza nunca sí que lo sacaron en público pero nunca aprobaron el plan de expropiación porque como yo dije que lo aprueben que los vecinos irán a los tribunales y cuando consigan 2000 euros por metro de techo y no solo una edificabilidad del 1,30 ah que no le he dicho a mi la edificabilidad que me salió y además está demostrada era de 3,50 tres veces más edificabilidad es decir cuando el precio sea cuatro veces superior y cuatro veces más repito que me salían 800 y tal por tanto yo llegué a la conclusión ¿por qué Rita no puso en marcha la expropiación? porque tenía miedo a lo que yo dije ¿entendéis? bueno en resumen y bueno y por otra razón que eso también estoy convencido porque el plan tal como estaba les daba relito electoral ¿en qué sentido? por culpa de los socialistas por culpa de la oposición no hacemos Valencia bonita no se llega al mar rápidamente sí bueno y además lo de siempre los puestos de trabajo progreso y tal te digo perdona ¿qué es lo que hacía cada vez que quería venderse electoralmente? una de las casas que había comprado iba a las máquinas y la tiraban y decían ya no he empezado el proyecto eso era falso un proyecto se empieza cuando has aprobado el proyecto de urbanización en despropiación y los técnicos municipales hacen un acta de replanteo en el cual dicen oiga ya disponemos de los terrenos y ya está todo legalizado eso nunca lo hicieron bueno tenemos dos minutos para una última pregunta bueno la hago estamos un poco fuera de tiempo me pareció curioso cuando llegué que comentabas que la gente debería constituirse en colectivos asociaciones para denunciar demandar me pareció curioso porque me parecería lo más lógico es que la gente pensaba denunciar demandar a título individual y la otra curiosidad es un poco de abogado diabólico veo que el Cabañal yo pensaba que era una zona con interés natural ecológico habría tanta oposición si fuese el Cabañal un espacio natural protegido Red Natura 2000 lugar de interés comunitario una zona de especial conservación de aves y no fuese como lo acababas de decir ahora con tanto interés económico es una pregunta un poco tal porque al mismo tiempo también decías que es importante integrar a los afectados porque son más constantes lo que veo yo con mis causas pequeñitas allá de donde vengo donde los afectados siempre están en contra de nosotros porque nosotros defendemos un bien público interés colectivo que es el medio medio ambiente que no tiene defensor y hay gente que está totalmente a favor de proyectos que son desde nuestro punto de vista totalmente ilógicos insostenibles me parece curioso eso que sí que hay parece o deduzco había un interés económico profundo además de bueno a mejor cuestiones patrimoniales evidentemente que sustentan la defensa de argumentan y realmente pues acaban dando razón a nivel legal que para ti evidentemente fue un éxito a ver en urbanismo y en en y en y en patrimonio histórico y acción pública ¿qué quiere decir? que por medio de una persona jurídica en este caso una asociación se pueden denunciar si la gente afectada no tiene el instrumento de la asociación creado si lo quieres denunciar recurrir lo tienes que hacer a nombre personal ¿entiendes? y por tanto se superó creando eso vamos a ver y si en vez de pagar los 300 euros por metro cuadrado y una edificabilidad de 1,31 hubieran pagado a 2.000 euros y una edificabilidad de 3,50 entre propietarios hubieran habido que por razones culturales se hubieran opuesto al proyecto y otros porque se quieren morir en su casa vale pero la mayoría de propietarios hubieran ido para la mano así de que es lo que yo he dicho el peligro que hay que cuando hay los defensores del patrimonio natural o cultural junto con los propietarios luchando que hay un momento el cabañal perdona en el como no se creía nadie lo de lo de espolio y la y la y la ¿cómo se llama? las pascuas del 2009 hubo una dotación de disolver salverme el cabañal y crear especialistas en la defensa de la expropiación gracias que meses después sale la declaración asume nuestro criterio el ministerio y la gente se reengancha que es posible salvar si tenemos que cortar nos dicen gracias por vuestra atención yo creo que los ha explicado muy bien que es un tema francamente farragoso el litigio judicial y bueno gracias por vuestra atención insisto gracias